Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias, a gusto. Buenas noches, Maricela, vamos con los titulares. Nuestro primer tema tiene que ver con el general Angulo y lo que ha mencionado en la ceremonia de hoy al cambio de comandante general de la policía, porque ha señalado que su cambio no solamente es abrupto, sino ilegal. Los pulpos se apoderan del norte tras el asesinato del empresario Minero Santos Sánchez Vera, cuyo cuerpo tenía graves signos de haber sido torturado. La policía apunta a una banda criminal conocida como Los Pulpos del Norte, quienes serían responsables del sello de violencia que sacude la región, la libertad. Hoy se realizó una audiencia pública en el Tribunal Constitucional para revisar el tema del aumento de los peajes de rutas de Lima. El alcalde Rafael López Aliaga tomó la palabra y no solamente se mostró en contra, sino que señaló que de seguir estos aumentos los peajes podrían llegar incluso a los 17 soles. Gareca será el nuevo DT de la selección de Chile. Así es, luego de su paso por la selección peruana y un breve paso por Belestar Fil del Tigre, ha llegado a un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de La Roja y va a asumir la Copa América 2024 y las eliminatorias al 2026. Estos son los principales temas que vamos a tocar en este programa. Nos vamos a la pausa y al regresar también hablamos de lo que está ocurriendo con la presidenta Dina Boloarte. Parece que en su entorno no se aprende de lo sucedido en Ayacucho y ahora están evaluando una visita a Puno. ¿Quién le da estos consejos a la presidenta? Lo analizamos en instantes. Y también al estilo Miley, congresistas en el Perú pretenden fusionar ministerios. ¿De dónde viene la propuesta y de qué se trata? Les contamos al volver.